Estamos con Cintia Tavelli, coach ontológica, y nos va a enseñar un montón sobre coaching. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, Mari, gracias. Contanos, ¿qué es el coaching ontológico? Bueno, el coaching ontológico es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje, de transformación, de cambio, que lo que hace es, nos motiva, nos incita a incorporar habilidades nuevas, a generar cambios que no estamos pudiendo lograr, a cambiar resultados, y nos desafía constantemente. Nos basa en un presente, nos lleva al futuro que queremos definir, y en base a eso se trabaja todo lo que nos está impidiendo alcanzar esos objetivos. ¿Y cómo es el proceso entre un coach y el consultante? Bueno, lo que se da entre el coach y la persona que consulta es un vínculo de conversación. El coach, yo como coach, lo que hago es preguntar, preguntar, preguntar. Es una conversación donde desafío, donde busco qué hay atrás de lo que la persona dice, lo que la persona no dice. También es un proceso donde se busca detectar aquello que la persona no sabe que sabe. Entonces es un proceso de desaprender para aprender, básicamente. ¿Y qué asiduidad hay entre cada encuentro o tiene que haber? Mi experiencia me dice que al comienzo es recomendable tener un encuentro semanal para generar un vínculo, para conocer la temática que la persona quiere trabajar, para entender el contexto, la historia, y después si la persona decide se puede hacer un encuentro quincenal de seguimiento, mensual. Eso se va, es un proceso vivo, es un proceso flexible y que va fluyendo y se adapta a la necesidad de cada persona. Eso es lo bueno del proceso. Mirá que bien. Y parece que, yo entiendo por lo menos, que no hace falta estar en crisis para llamar a un coach. Exactamente. De hecho, el coaching no trabaja patologías. Entonces uno puede consultar y tener un coach constantemente para lograr ese objetivo que no está pudiendo, para alcanzar una meta que solo no puede. Y no hay que esperar a estar en un momento de crisis definitivamente, aunque suele pasar que las personas elegimos llamar a alguien para que nos ayude en un momento de crisis. Es lo que nos pasa, es aconsejable siempre hacer un pasito previo y... Y llamarlo cuando uno necesita un mentor, digamos. ¿Es parecido un coach, es parecido un mentor, alguien que te ayuda, te acompaña en el camino? Bueno, está genial eso porque me gusta hacer esta aclaración de... El coaching no es terapia, no es consultoría, no es mentoría, no es hacer psicoanálisis, pero sí es complementario a todas las disciplinas. No es mentoría porque el coach no dice qué hacer, sino que te desafía y te ayuda a que vos encuentres la respuesta. Buenísimo. Muy interesante. ¿Y qué tips le podés dejar a la gente que nos está mirando? A mí me gusta siempre decir que uno puede ser su auto coach. Si bien, está bueno hacer la aclaración que yo como coach debo tener mi propio coach y mi supervisor para poder ejercer, pero uno mismo, y ustedes, los invito a que hagan un ejercicio cada vez que estén en una situación de que algo los traba y no pueden avanzar, sean preguntones. Pregúntense qué los está bloqueando, pregúntense para qué están haciendo eso y si realmente quieren hacerlo. La respuesta a esas tres preguntas seguramente van a darle el camino por el cual seguir. ¿Qué, por qué y para qué? Exactamente. Ese es un buen tip. Gracias. 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 Gracias.